Hola Chic Magazine, yo soy Florencia Guillot y en este video te voy a enseñar como hacerte un maquillaje para otoño e invierno super fácil pero que te veas espléndida Yo ya me hice mi rutina de skin care, ponte lo que a ti te guste, ahorita vamos a empezar con el primer voy a usar este primer de Clarins que se llama Boost Radiance que es SOS Primer básicamente es un primer que nos ayuda a hidratar la piel, a prepararla para el maquillaje y que nos dure más tiempo entonces yo agarro el primer y me lo pongo por toda mi cara el siguiente paso es que voy a poner primer de ojos en mi párpado, este es el de Paint Pot de MAC para que me duren más las sombras y se infuminen mejor tal cual yo lo agarro con mi dedo y me lo paso por todo mi párpado ahora antes de pasar a los ojos me voy a hacer las cejas, primero voy a usar este gel de brosa que me encanta para fijar las cejas es super económico pero funciona bastante bien ya se cuenta que hago esto, peino todas mis cejas para arriba antes de maquillar ahora voy a usar este gel de cejas de Mary Kay también ahora voy a agarrar la paleta de Naked Heat y voy a agarrar el primer color que es que esté como blanco y con una brocha así amplia voy a agarrar la sombra y voy a iluminar abajo de mi ceja ahora con la misma paleta voy a agarrar el segundo tono y voy a marcar toda mi cuenca ahora voy a agarrar el tercer tono que es como un café voy a también marcar mi cuenca pero en formas de círculos de esta forma lo voy a remarcar un poquito más así en círculo perfecto, ahora agarra un lápiz café, el que a ti te guste y te vas a hacer una línea bien delgada pegada a las pestañas perfecto, te queda algo así, no te preocupes, no te tiene que quedar perfecto porque arriba le vamos a poner sombra ahora voy a agarrar una brocha así angular esta es la de MAC, es la 263 y voy a agarrar sombra café, voy a agarrar el tercer tono de mi Naked Heat y voy a hacer toquecitos así como así, mi ruido así para arriba para iluminar el delineador que pusimos si te fijas estoy haciendo esto para arriba perfecto, ahora que nos queda así vuelvo a agarrar mi brocha y básicamente voy a difuminar todo en círculos haz de cuenta que digamos que todo lo voy a unir entre sí con la misma brocha angular voy a agarrar el café más oscuro que es este de aquí y voy a hacerme como la colita aquí en el delineador ahora de esta paleta de Anastasia voy a agarrar el tono este como doradito y voy a ponérmelo en mi párpado móvil que es en toda esta zona a mí las sombras de brillos te recomiendo muchísimo que te las pongas con los dedos porque pigmentan mejor pero si tú lo quieres hacer con una brocha adelante yo no sé ustedes pero para mí otoño o invierno es igual a sombras de brillos así que estas para mí siempre tienen que estar presentes si se te borró tantito el delineado no te preocupes vuelve a agarrar tu brocha y con el color café que pusimos este volvemos a marcarlo perfecto voy a agarrar desmaquillante y me voy a quitar lo que me pudo haber caído ahora voy a agarrar este lápiz blanco y me voy a marcar el lagrimal y con una brocha así chiquita voy a agarrar la sombra de brillos de la paleta de Anastasia este de aquí y voy a marcar mi lagrimal y lo voy a llevar hasta acá arriba hasta acá hacemos como una curvita muy bien ahora me voy a enchinar las pestañas y de rimel voy a usar este de L'Oreal que se llama Bambi Eye pongo así el espejo abajo y levanto la cabeza para no mancharme y aplico el rimel de base voy a estar usando esta de Mary Kay que se llama Time Wise la pongo aquí en mi mano la base y con la brocha me la voy poniendo en todo mi rostro a mí me gusta empezar desde abajo y llevarlo hacia arriba para que nos quede un acabado uniforme y ahora voy a agarrar este iluminador de Rare Beauty y me voy a poner iluminador porque aquí nos encanta brillar más de lo que ya brillamos nos vamos a poner en nuestros pómulos aquí y en la nariz ya con mi dedo lo que hago es que lo paso y nos queda algo así ahora voy a agarrar este corrector de NARS y me lo voy a poner en mis ojeras este corrector cubre muchísimo entonces no es necesario poner demasiado pongo en estas partes y con este dedo me lo difumino como este es un look como más casual un poco más natural no vamos a ponernos contornos en crema únicamente vamos a usar en polvo así que voy a agarrar este bronceador de NARS que se llama Vallarta y voy a hacerme un contouring muy natural agarro el bronceador y lo pongo desde donde empieza mi oreja hasta los inicios de mi ojo así y difumino todo para arriba lo que me sobra de la brocha lo pongo un poquito aquí en mi frente para darme un look como más bronceado ahora voy a agarrar esta paleta de Benefit y voy a agarrar el tono este rosa voy a sonreír y me lo pongo en mis manzanitas ahora voy a agarrar este cuarteto de chantería voy a agarrar este iluminador dorado y voy a repetir donde pusimos el iluminador líquido aquí en los pómulos y en la nariz con el mismo iluminador aquí como cafecito mezclo estos dos y me hago un leve contouring en la nariz ahora voy a agarrar un polvo compacto o polvo translúcido el que tú tengas y voy a sellar todo mi maquillaje para los labios voy a usar este lipstick de MAC que se llama Mocha es un tono como así café listo ahora como último paso vamos a fijar nuestro maquillaje con este de Urban Decay que es un fijador de maquillaje y bueno así fue como quedó nuestro maquillaje para este otoño invierno fue un maquillaje super casual rápido de hacer espero que te haya gustado les mando un beso listo vete a triunfar para que no te digas si no te digas no te digas si no te digas no te digas hasta la próxima